Música ¿Cómo lo veo el barrio? Sí, tiene su necesidad Pero muchas veces, qué sé yo No sé si la municipalidad está dormida O tendrá hoy otro barrio que necesitan más que nosotros Pero ahora está tranquilo a lo que estaba Por ejemplo, ¿qué es lo que le haría falta o necesidad? El tema de limpieza, el tema de desagüe ¿Cómo está el tema? ¿Seguridad? Sí, desagüe Para que termine los desagües que empezaron Lo dejaron a medio hacer Las calles principales Cuando llueve se complica, ¿no? Las calles principales que bajan allá, usted se da cuenta que vino en auto como están Ni a pie se puede salir porque está todo roto Y después acá, más que más los vecinos, la arreglamos la calle ¿El transporte se complica acá, no? Sí, eso sí Eso sí, se complica bastante Se lleva los cables de la luz que pusieron ahora Eso está más o menos 50 años y hoy, ¿cómo está el barrio? A la comparación de antes Antes estaba mejor Pero ahora, con la delincuencia que hay, cambió Te soy sincero Pero yo me acostumbré acá porque como yo no me meto con nadie Estamos del matrimonio, 50 años de casado Los hijos estudiaron, se fueron todos, seis No está ninguno Se fueron todos y no quieren traer nada del barrio Querían que yo venda la casa y que me vaya a otro lado Pero no puedo hacer eso Si voy a otro lado me van a robar igual Y sí, acá conozco a todos los chicos Se criaron conmigo, acá me crié con ellos prácticamente ¿Qué es el tema? Lamentablemente este es un plan de vivienda Por la municipalidad Pero adelantó mucho Mucho Algunas, hay siempre errores, como limpieza Por ejemplo, los pastos, esas cosas El tema de seguridad es lo que más le preocupa, ¿no? Sí, 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 eso Pero entre todos yo siempre estuve igual Porque como me crié acá Pero lamentablemente seguramente ya de 50 años atrás Usted podía, si quiere comer a la noche, imposible, ¿no? Sí Hay un horario para andar, salir Afuera Te iban de boquiera en reuniones, todo Ahora no puede dejar la casa sola También tenés que cuidarse detalles Pero yo dejo y como a mí me cuidan los chicos Le meto llave, todo y me voy Si uno tiene que decir Barranquita Oeste Para usted, 50 años atrás ¿Qué dice? ¿Qué es Barranquita para usted? Para mí Barranquita es el corazón mío Porque me hice acá viniendo del norte Así que, y no me quiero ir de acá Por esa razón Para mí, el barrio es lo mejor Porque como uno se acostumbró con los chicos acá Más allá de todo lo que sea, pero es el barrio, ¿no? ¿El barrio o el barrio? No cambio mi barrio Ya había molido acá, nomás le dio a mi señora Después que tuvo la policía está bastante ordenada ahora, ¿viste? Pero falta más Nunca se va a terminar esto Hay como horarios, ¿no? A mano dura falta Pero no se puede Pedro Centeno, entre la Madrid y Juan Díaz de Solís Centeno Barranquita Oeste, ¿no? Barranquita Oeste Esta es una de las arterias principales, digamos, para acá Esta es la principal Después de las otras calles, sí, están ordenadas, todo Pero esta que es la principal de todas Cuando llueve allá se hace una laguna Impresionante Y bueno, después de la luz que me vino ese mil pesos de luz Y me mandaron como que habían pasado Pero lo que estaba anotado nunca llegamos nosotros Bueno, primero le dijeron pague y después se solucionan problemas Y yo hace 15, 16, 18 años Porque yo soy de afuera De otro pago, de videla soy yo Ni tomar mate se puede Ahí, mirá, si yo querés te muestro ahí Un pato de bala No, yo estaba trabajando Pero él que va a la escuela No se podía salir afuera Llueve y no me beses porque Me destino de tu boca No, yo estaba trabajando